La luna vino a la fragua con su polizón de nardo y el niño la mira mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna a su brazo y enseña lúbrica y pura su seno de duro estaño. Huye luna 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 que ya vienen los gitanos harán con tu corazón un collar de anillo blanco. Niña déjame que baile cuando vengan los gitanos te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna 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 que ya siento sus caballos, niño déjame y no pise mi blancor almidonao. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano, dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueños los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Como canta la zambulla, ay como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos, el aire la ve la vela, el aire la está mirando. La luna vino a la fragua con su polizón de nardo y el niño la mira, mira, el niño la está mirando. Niño déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. ¡Huye luna, 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 que ya siento los caballos! Niño déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los gitanos. Si, 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 si